Por ejemplo, ¿el lugar en que vivimos es nuestra? Sí. ¿Nuestra qué? Nuestra casa. ¿Dónde se guardan los animales? Las sagurdas, nosotros la guardamos, por ejemplo, los chinos, los cerdos, las sagurdas. Ajá. Y unas vacas y esas palomas, un palomar, claro. Y las vacas y esas, una cerdas, una cerdas. Las vacas y esas, una cerdas. Vale. ¿Y para las caballerías y ese tipo de animal? En los chinados. Muy bien. ¿Y para pollos, gallinas y tal? Que corra de gallinero. Que corra de gallinero, gallinero. Me imagino que antes no había agua canalizada, como hoy en día. No. ¿Dónde se buscaba el agua? Bueno, a la fuente. A la fuente, en la fuente allá arriba. Y a lavar la ribera. A la ribera, en agua corriente. Vamos, a lavar el río. Y cuando se iba a la fuente o al pozo, ¿cómo traía el agua para casa? A la llave de la casa. A la rodilla, ¿a qué ha hablado? Una rodilla, una que era la cabeza, el porrón y la mano. Yo tengo que traer el papá, si usted tiene que poner la rodilla. Yo tengo dos. Yo también tengo. ¿Al recipiente cómo lo llamaban? El cántaro. El cántaro. El cántaro, gotilla, gotilla. Nosotros decíamos gotilla. Bueno, con la gotilla. El asado, la gotilla. Eso era el porrón. El porrón. El porrón era el que se... El porrón es su hijo. Sí. El porrón es su hijo. Claro, el que tiene el cubo, el de su padre. Y el cántaro, ¿cómo es entonces? El cántaro es con un... Así de alto. Alto. La barriga, la barriga, pero después de estrecha la boca. Así. Y eso lo cogíamos así, a la cabeza. Y enlazado. Y así lo traía yo. Yo tenía que subir la barriga. ¿Cómo sería yo capaz? Yo cuando estaba... Con él en los cubos que no tuviera. Yo cuando estaba en la barriga. Yo cuando estaba en la barriga. Yo en Portugal, digo, el pocho lo teníamos abajo. Teníamos que subir la cuesta toda. ¿Y nosotros la cuesta de Molino el Duque? Madre mía. Con uno aquí al cuadril y el otro a la cabeza. Y fíjate que nosotros, ¿dónde está la fuente? Que teníamos que ir a la cuenta arriba del pueblo. Hasta donde vivimos nosotros. Con una gotilla a la cabeza. Y un poco a mano. Y el otro es un asado. El que tiene las dos asas. Que tiene una boca ancha. Se le pone un plato encima. Y un vaso. Y eso arrepiento. Y de allí... ¿Y ese cuál? ¿Cómo se llamaba? Un asado. Asado. Era... Es un... Como una... No lo fotían. Es un asado. Es como una olla grande, ¿no? Y tiene dos asas. Y tiene dos asas. Y arriba una boca grande. Y le poníamos un plato. Y encima un vaso. Y de allí le poníamos un vaso. Y yo... Esto. Madre mía. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Esto... Esto da... Sí, ¿qué hay que ir a aquí? Es sacar la rama del cubo de los pozos con el cubo. Con el cubo. Y para lavar, echarlo en una panera para poder lavar. No, nosotros la revivimos. ¿Y lo que se usaba para bajar el cubo? La... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para la... No, yo no tenía... No, no tenía nada. Yo la de la pesa. La de la pesa yo metía el cubo, ¿eh? La de la pesa yo metía el cubo con las manos así. Sí, sacaba la soga. Al pulso. Al pulso con la soga. Sí, pero una... ¿No tenías tampoco una rechaza de ella? Yo nada. Yo cogía la soga así y la metía al pozo con el cubo y luego lo sacaba con las manos. Yo también sacaba así. Ay, pero nosotros cuando llenaba los cántaros, cuando íbamos a cabo allá al pozo, con... Y por la mano, por una vez, ¿qué tal se sacaba el pozo? Yo estaba ahí para Matapega, que para allá no había nada. Ponían una... Era como una noria, como una noria, no una noria. Y el burro, andando alrededor, iba sacando el agua para regar las puertas y todo. Me parece que hay... Me parece que yendo para... Vamos a ver... Cuando llegué, antes de llegar al Marco, metiéndose a la derecha se va para Portugal. Que hay un puente que también pasa el abrilongo. El abrilongo. Pues hay una casa, a mano derecha, que creo que tiene una noria de esas. Sí, seguro. Puede ser, ¿no? Sí, pues tendrá. Se ve una cosa así de hierro en el burro. Sí, sí. Y luego le enganchan un burro y el burro iba dando vueltas. Ahora ya a lo mejor no le enganchan. Le enganchaban el burro como la Grecia y iba saliendo algo. Vamos a ver. Vivían y aprendían. Esa de ahí, ¿qué es? Una... Una puerta. Una puerta. Muy bien. Si entro, abro la puerta. Sí. Y después... La cierro. Supongamos que es la puerta de mi casa. Ya no voy a salir hoy. Me voy para acionar y para acá. Me echamos la llave. Me echamos la llave. Me echamos la llave. Muy bien. Me echamos la llave. ¿Y esto de aquí es una? Una de ahí. ¿Y las cuatro son cuatro? Son una habitación, habitación. Sí. Pero ¿cuatro qué? Cuatro. Cuatro paredes. Una de acá. Vale. ¿Lo que usamos para la red? La escoba. Cepillo. La escoba. Se lo perdieron en la escoba. Cepillo, la escoba, y se lo perdieron en la mente. Cepillo. La escoba es como... Es así, y se coge de arriba sobre ella y el cepillo es así. Esa escoba ahora ya no era. Esa escoba, ya no era. Esa escoba de esta... Yo las he visto en esta posición. Yo las he tenido para barrer las puertas, para barrer... Yo mejor que las he borrado y todas esas cosas... ¿Y con qué se acuerdan? Ah, yo no sé con qué era, era una cosa que era paja, era una cosa fuerte, pero era así de ancha. Era la basura que le llamaba. Seguramente, ahí era esa de mi hija y alguna. Porque siempre lo tenía un poquito una. En la tienda de aquí, un día entré para adentro y le dije, ah, hay una escoba. Sí, yo lo he visto. Esa se tira todavía a la vez en los patios, aquí tienen muchos patios y esos, que son más duras que el cepillo. Y sacan así largas, y van a peinar así con una caña. La caña para arriba y con lo que va arriba. Muy bien. ¿Dónde nos vemos? ¿Para peinarnos? Los espejos. ¿Para cortar? La tijera. La tijera o la tisora, que es roto. Efectivamente. Muy bien. ¿Para lavar las manos? ¿Agua ahí? Y agua, el lavabo. Lo que se compra en la farmacia, que se usa a veces para desinfectar o...? Alcor. Alcor. ¿Qué más? ¿Esto es una? Sí, la silla. Y a esta en concreto no, pero bueno, las que no tienen la parte para respaldo... ¿Cómo no? Un tabulete. Un tabulete. Un tabulete. Un tabulete. Las que no tienen respaldo, tabulete. Si me rompe aquí el pantano, lo que tengo que hacer es... O sea, el cerro. Ese el cerro. ¿Y qué usaban para el cerro? La ura, el guja y el de edad. El guja y el de edad. O a la ura. A mí de eso me preguntan por qué edad. Es que me chiquito. Yo he sido muchísimo. Sí, sí, sí. No, yo también. Yo también. Yo también. Ahora ya con su poco. Y... Antiguamente se hacían las comidas a lo largo del día igual que se hacen hoy. Desayuno, comida, cena... Sí, sí. Aquí sí. Vamos, cuando había para comer, cuando no había para comer. ¿Qué se solía comer? Pues antes... Por la mañana. Pues antes era... La miga. La miga. Levantaba la sopa. Cuando la gente estaba trabajando en la puerta, lo que se le iba a llevar era una sopa. Sopa de tomate, la miga, la tostada, el pan frito y cosas de esas. Las migas. Pero era más la sopa. Sí. Luego eso ya, cuando se empezaba a llevar los bocadillos ya hace... Sí. Cinco años y tantos años. Antes le íbamos a llegar. Cuando mi marido se empezó a llevar los bocadillos, que ya no lo iba a llevar muerto ni nada. Fue cuando estaba yo embarazada en mi nacer. Yo mi marido nunca le fui a llevar los bocadillos. Entonces ya... Desayunar en sol y el café solo hasta me llovía. Desde mi casa. Desde mi casa. Hasta donde tenemos vosotros la atrapa de arriba. Que ya no es vuestra. Mi hijo se la vendía a mí. Ya no tenemos una. La atrapa allí donde estaba la abuela de mi marido. Coño, en el Balagalera. Sí. De aquí iba yo a llevar el desayunado. Yo no le había nunca llevado el desayunado. Me casaba desde un patata o un arganín que lo desayunaba antes. Yo venía el café. Y él de aquí... Yo iba a llevar el almuerzo. Mientras lo que había era la botiquita del vino que llevaba todo. Yo iba a llevar el almuerzo, iba a llevar la bebida y yo iba a llevar el café. ¿Y el almuerzo qué hora era? El almuerzo era a las 10 o así. Porque si iban a trabajar ni el día. Ni como ahora que se van con sol. Pero antes a las 10 o las 9 pues iba a llevar el almuerzo. Y luego a las 2 pues la comida a mí venía el día. ¿Y qué se llevaba el almuerzo? Pues la sopa de tomate, la sopa de patata. ¿Antes no era que se llevaba eso? Así, con un torreco. ¿Y por qué ponía una sopita de patata? El medio día los garbanzos. Los garbanzos con el chorizo, el tocino. Los garbanzos y esas cosas. Y frijones también. Un día, no se sabía. Un día, un día está. Un día, no sé cómo lo llamáis vosotros. Frijones blancos o frijones arrayados. Y por la noche antes de mí se comía sopa. Y luego por la noche sopa otra vez. Ahora, pero antes de mí se comía sopa. No, 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 no. Sopa comiendo y sopa con la mañana sovía de tomate. Y por la mañana sovía de tomate. Y por la mañana sovía de tomate por la tarde de patata. Sí. Anda. Pues para allí lo llamamos feixón. Feixón. Para ir con un portugués. Feixón. ¿De dónde es? De Galicia. Cuando vamos a comer preparamos la mesa. ¿Y cómo llamamos a eso? La pura mesa. La pura mesa. La pura mesa. Poner la mesa. Poner la mesa. Poner la mesa. Poner la mesa. Muy bien. ¿Y qué cosas ponemos? Por el mante. Con lo que hay y tal. Los platos. 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 y del alto portugués llaman xerro, llaman caneto, mojarra entonces esto es tatatatá, sal, ¿y para el café echamos? A xucar, y mucha gente sacarina, bueno, sacarina, yo quiero a xucar Estas son muy rápidas también todas, que son partes del cuerpo esto de aquí, para ver, una persona que no ve, y si es un hombre, ciego y si son varios, ciego el que ve de un ojo y del otro no, tuerto y el que tiene un ojo así torcido, a veces para dentro o para afuera, es un visco ¿Qué más? ¿Esta piel que tapa el ojo cuando lo cerramos? El párpado ¿El puntito negro que está en el medio? La niña del ojo ¿Qué más? ¿Para morder? Lo tiene, bien, bien ¿Y esta parte aquí donde va el diente? Lo tiene, bien ¿Qué más? ¿Esto aquí es una? La mano La mano Y las dos son mis La mano La mano ¿Qué más? ¿Y estos son los? De la mano De la mano ¿Y los nombres de ellos? ¿Lo recuerdan? ¿El chiquenino? Sí, como es El diente de los urbanistrones Meñique Anillar Corazón Índice y Pulgar Esa es la mano Sí La mano Se me da la canción Sí El niño Este es Periquito Este es su hermanito Este es Pidepan Este dice que no hay Ese se lo pone Periquito su hermanito Pidepan Dice que no lo hay Pues si no lo hay lo está Lo está Y luego el portugués Los dedos aquí abajo El sobalco. Los que trabajan también. Nosotros lo decimos el sobalco. El más común. Y los que escriben con la izquierda. Izquierdo. Surda. Mi niña también. El que cuida de nuestra salud. El médico. Y antiguamente se le llamaba médico también. O decía voy al doctor. Nosotros aquí médico. Los médicos. Vamos a ver. Nombres de parentesco. Un hombre y una mujer se casan. Y después tienen... Y Diego. Y cuando una mujer está esperando un hijo se dice que está embarazada. En una casa hay varios hijos. Mis padres, imagínense, tienen varios. Ellos son mis... Mis hijos. No. Los hijos. Están mis padres. Y han tenido varios hijos. Y los otros son mis. Hermanos. Si son niñas, son mis. Hermanos. Si es un niño solo, es mi. Hermanos. Si es una niña sola. Mi hermana. Vale. ¿Qué más? El padre de mi padre es mi. Mi abuelo. Y la madre. Abuela. Y los dos son mis. Abuelos. Al revés. El hijo del hijo es... Mi nieto, ¿no? Claro. Es niña. Mi nieta. Y los dos son sus. Mi nieto. Mi nieto. ¿Qué más? El padre de mi esposa es mi. Mi suegro. Mi suegro. Mi suegro. Ah, suegro. Y la madre. Mi suegro. Y los dos son mis. Suegro. Vale. El marido de mi hija es mi. Mi nieto. Y la mujer de mi hijo. Mi nuera. Mi nuera. Vale. Entonces esto ya está. Eh... Antiguamente me imagino que la manera en que los mozos y los chicos y las chicas se relacionaban, se conocían, no era tampoco como es hoy, ¿no? No. Como... Uy, Ángel. Como un novio te hacía un beso. Te tienes que robar. Mira. Nosotros bebimos otra. Que donde quieras que lo haces. Nosotros bebimos ahí un poquito más abajo que ya antes. Aquí. Ahí un poquito más abajo. Y ahí está la Cruz de los Caídos. ¿No has visto tú la Cruz de los Caídos? Destilado de acá. Más abajo está la Cruz de los Caídos. Bueno, pues yo. La carretera. Ha venido por la carretera otra. Sí, abril. Está fijao. Está fijao. Está fijao. Bueno, pues viniendo... No es ese monumento que se ve allí arriba. Sí. No, ese es el santo. Es ahí la carretera. Ahí está la Cruz de los Caídos. Bueno, pues nosotros vivimos un poquito más arriba. Cuidado, entre la Cruz de los Caídos. Caídos de los Caídos. No quiero que pase. Hasta la... Hasta el cruce. Antes para que no dieran un beso. No, fuimos a nosotros. Oye, la mujer que con una tía mía. Me ayudó a mi hermana. Me ayudó a mi mamá. 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 ¿Cortejar o pelarlo? Mira, ya anda ese detrás del fulanita El fulanita anda detrás del fulana Y cuando era tal ya era el novio ¿Y si ya la cosa iba para la boda? Por la pareja, ya los novios Pero con respeto ¿Y había costumbre ir a pedir la mano y todo eso? ¿Cómo se hacía? ¿Alguien que era la casa de los padres? No, esa de las novias Entró mi marido y dijo que se quería casar A mi si fue mi suegro la pedí A mi allá a Matapeja A ti, mi suegro Y cuando mi marido Yo no tenía padre ni tenía madre Cuando mi marido Dice entrar en casa Que era mi novio Le pidió a mi madre también si podía entrar en casa Llevábamos ya Un año y pico o más Cuando mi marido se coló Ay, mi pobre Tengo la de Tengo la de Lo que dice Se coló A ver, llegó la puerta Se entró para dentro conmigo Un día que veníamos de playa Ya está Así es la vida Vamos a ver qué estaba diciendo La primera parte del día La primera parte del día Cuando todavía no se ve el sol Pero ya si hay alguna claridad ¿Cómo lo llaman? El amanecer El alo El alo El alo Por la mañana Y después Viene ya la mañana Y después Ya desde el día A la tarde Medio día Medio día Y después El oscurecer Ya por la noche Y entonces esa parte Entre el día y la noche El oscurecer Sí El alo El alo El alo El alo